Afecto de la Asociación de Médicos Venezolanos en la Argentina, con más de 1.500 profesionales, se han puesto a disposición del gobierno nacional, toda vez que anoche el presidente Alberto Fernández emitió un decreto de emergencia sanitaria para hacerle frente a la situación del COVID-19, que ha afectado a más de 30 argentinos y que ha causado la muerte de al menos una persona que ocurrió el fin de semana pasado. Vamos a escuchar parte de las declaraciones de la doctora Indira Costa, quien es la presidenta de la asociación. Sí, estuvimos en el Ministerio de Salud entregando una carta al ministro de Salud, el doctor Ginés González, y a la subsecretaria de Calidad y Fiscalización del Ministerio de Salud, en este caso la doctora Judith Díaz-Balsa, que nos recibió en una primera oportunidad que tuvimos una audiencia en el Ministerio de Salud. ¿Qué dice en esa carta? ¿Se están poniendo a disposición? En esa carta nos ponemos a total disposición del presidente Alberto Fernández y del Ministerio de Salud para apoyar en esta alerta epidemiológica, la cual decretó el presidente el día de ayer y que la OMS ya decretó también como una pandemia. ¿Cuál será esa disposición que tienen los médicos venezolanos? Los médicos venezolanos, somos aproximadamente 1.500 médicos venezolanos, ya en la Asociación de Médicos Venezolanos en Argentina, estamos dispuestos, aproximadamente tenemos casi 400 médicos que están dispuestos a apoyar en los distintos niveles de salud. Los médicos venezolanos estarán dispuestos a viajar a cualquier parte de la Argentina con tal de colaborar con el Ejecutivo Nacional y de esta manera poder contrarrestar la situación del coronavirus.